Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un último ejercicio para aplicar parte de lo que hemos estado aprendiendo durante estos últimos episodios y lo que vamos a hacer es un juego de ahorcado no sé si lo conocen básicamente vamos a ver qué nos dice Wikipedia es un juego donde un jugador piensa una palabra, una frase, una oración y esto trata de adivinarla según lo que sugiere por letras o números ¿de acuerdo? entonces la primera parte es generar, escoger una palabra y la persona que está jugando tiene que intentar adivinarla si adivina entonces esta palabra se pone no se muestra o se completa dentro de lo que estás presentando pero si fallas y esa letra que dijiste no está dentro de la palabra seleccionada entonces se va dibujando poco a poco una figura de un ahorcado hasta que este termina por completarse y pierdes ¿de acuerdo? entonces ganas cuando logras hacer el ahorcado pierdes si no logras hacerlo de manera correcta como siempre les voy a pedir que intenten primero hacer el ejercicio con todo lo que ya aprendimos y lo primero es elegir una palabra aleatoria de una lista de palabras recuerden que aprendimos el choice de la librería de random después tenemos la parte del input para ir solicitando letra por letra después tenemos los condicionales para checar si se completó la palabra completa o si no o si se acabaron las oportunidades que tenían para completar el ahorcado los breaks para poder salir de un ciclo o de un loop de while por ejemplo creo que sería básicamente lo que necesitarían para este ejercicio entonces inténtenlo y denle pausa aquí al video y una vez que tengan su solución pueden ver la que yo programé en este episodio y tratar de comparar y ver qué cosas hicieron distintas recuerden que no hay una forma única de resolver estos problemas y los veo ahorita para terminar o para mostrarles cómo los resolví utilizando parte de lo que ya sabemos entonces vamos a dibujar rápidamente qué es el proceso que deberíamos seguir primero tenemos que elegir una palabra y una vez que la elegimos vamos a la persona que está tratando de adivinar tiene que intentar pues completar la palabra utilizando letras cierto entonces aquí vamos a poner proporcionar proporcionar letras y una vez que eliges la palabra también hay otra parte que es que le vamos a mostrar a la persona el número de palabras que tiene que adivinar cierto display este era display cierto entonces aquí alguien va a elegir la palabra o va a mostrar los espacios que hay que rellenar de acuerdo entonces luego va a haber un ciclo cierto y ese ciclo se va a repetir hasta que sucedan dos cosas ok uno es que se haya la palabra se completó ok si la palabra se completó entonces pues termina el juego y ganas ok entonces vamos a decir aquí que sí aquí pero si no se completó entonces vamos a suponer que aquí primero la persona escogió una letra es una letra y el programa tiene que explicar si la palabra se completó si se completó tiene que decirle ganaste si no se completó entonces tiene que hacer un update cierto voy a borrar esto tiene que pues actualizar el ahorcado para mostrar que está acerca de estar totalmente ahorcado ok y aquí tiene que checar otra cosa cierto tiene que checar también si se completó el ahorcado se completó y si se completó el ahorcado pues tiene que decirle que perdió cierto entonces vamos a ponerlo aquí entonces vamos a ver este es el no si se completó el ahorcado si sí entonces ¿por qué no me dejó? ahí está pero si no se completó el ahorcado entonces tienes otra oportunidad de proporcionar una letra checa si la palabra se completó si si ganaste si no actualizas el ahorcado si se completó si se completó el ahorcado perdiste si no se completó el ahorcado vuelves a intentarlo entonces básicamente este es la el flujo ok de el programa y esto es lo que vamos a tratar de hacer durante esta sesión entonces no sé si falte algo adicional pero lo vamos a ir descubriendo conforme vayamos avanzando entonces lo primero que tenemos que hacer es elegir una palabra y lo que estaría muy bien sería poder elegirla de una lista de palabras ¿no? entonces vamos a poner lista de palabras para adivinar ok entonces adivina las palabras vamos a ver déjame ver si hay un ccb o un txt o txt bien aquí hay un estado general que alguien puso en github para los que no conocen github es una es un sitio donde pueden encontrar o donde la gente suele subir código y compartirlo y uno puede encontrar proyectos aquí interesantes voy a tratar de descargar este archivo voy a descargar el zip y si lo abrimos aquí están las palabras y aquí está el listado general ¿de acuerdo? entonces vamos a intentar subir este listado general aquí y aquí están las palabras ¿de acuerdo? ahora lo que tendríamos que hacer aquí veo varias cosas que nos pueden servir para identificar algunas cosas ¿no? vamos a utilizarlas con acentos obviamente pero básicamente si se fijan son 80.000 palabras ¿de acuerdo? entonces vamos a empezar con este programa y lo que tendríamos que hacer es escoger de manera aleatoria una de las palabras del archivo entonces vamos a hacer vamos a abrir el archivo y aquí voy a hacer width listado general .txt quiero abrir para lectura aquí estoy abriendo este archivo para lectura las palabras aquí quiero leer ese archivo ¿de acuerdo? de hecho tengo dudas pero bueno podríamos leerlo literalmente podríamos hacer dos cosas esto no tiene ok entonces vamos a hacer aquí un palabras . width y cuando estamos leyendo archivos lo que quiero ver es python in o 19 file si existe un método hay una forma de hacerlo línea por línea que no recuerdo si ya lo habíamos visto pero ahorita lo vamos a ver pero lo que quiero leer es completo ese archivo ¿cierto? read lines a ver vamos a ver read lines ok ok aquí está read lines se usa para leer todas las líneas de una sola forma y regresar cada línea como un elemento de la lista entonces vamos a ver esto ok aquí está palabras yo le puedo decir read y lo que está haciendo ahí es ok una de las líneas aquí file palabras linea 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 no for for la línea en el archivo de palabras imprime la línea entonces si le doy correr pues esto va a imprimir las ochenta y tantas mil líneas que vimos ¿cierto? lo voy a interrumpir pero la otra forma que acabamos de ver es que puedo decir palabras .read lines hablando en regresar método pero aquí le digo lista es igual y si se acuerdan yo puedo tener un este voy a declarar aquí lista es igual a una lista vacía aquí estoy leyendo todas las listas luego se acuerdan de choice lista punto y puedes ir palabra es igual a un punto choice de mi lista esto lo que va a hacer es print palabra me va a seleccionar aleatoriamente una palabra de esa lista ¿cierto? entonces cada vez que lo corra me va a preguntar una palabra entonces esta es la primer pieza elegir una palabra y obviamente no podemos mostrarle al usuario pues qué palabra es como lo estamos haciendo ahí ¿no? lo que tenemos que mostrarle es los espacios que tiene que completar entonces ¿cómo sabemos la longitud de una palabra? pues es igual al len usamos la función len y en vez de imprimir la palabra vamos a imprimir un underscore o un guión bajo pero lo vamos a multiplicar por longitud ¿no? y ahorita podrán ver qué es lo que va a suceder entonces aquí me está diciendo cuántas letras tendría yo que adivinar le voy a poner un espacio para que sea mucho más claro entonces estas son las letras que tengo que adivinar ¿cierto? y después tengo que pedirle al usuario que proporcione una letra entonces aquí letra escogida es igual a input entonces le tengo que decir qué letra crees que existe en la palabra y eso lo voy a guardar en esta variable y enseguida tenemos que aquí falta una parte ¿cierto? que es que ya que proporcioné la letra tengo que verificar si esa letra lo voy a poner aquí voy a hacer más chiquito verificar letra en palabra ¿ok? verificar letra en palabra y vamos a mover esto un poco más hacia abajo entonces a veces hacemos un diseño inicial y conforme vamos programando nos damos cuenta que faltaron algunas cosas entonces ¿cómo verificamos que esa letra esté en la palabra entonces tenemos nuestra palabra y tendríamos que recorrer recorrer toda la palabra y verificar si en algún caso la letra que acaba de proporcionar el el usuario se encuentra incluida ahí y ¿qué va a seguir? lo que sigue es que vemos si ya se completó la palabra completa entonces algo que podemos hacer es generar una palabra que que vaya registrando si ya está completo entonces aquí puedo decir palabra completada va a ser una concatenación de n guiones bajos ¿cierto? entonces yo podría decir aquí menos bajos por lo que es algo muy parecido a lo que hicimos aquí pero aquí le agregamos un espacio ¿cierto? entonces ahorita les voy a explicar por qué lo vamos a hacer así pero una vez que nos da esta letra tenemos que checar si en la palabra estaban esos la letra que nos acaba de decir entonces una forma muy sencilla de hacerlo es for letra in palabra ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer el if la letra escogida es igual a la letra que estamos tomando en ese momento es decir que si latino ¿cierto? y lo que tendremos que hacer es que en la palabra completada palabra completada ahora lo que me gustaría hacer es decir en la palabra completada y es un podemos decir que es un arreglo ahorita vamos a ver que esto nos va dar un error pero voy a poner la letra escogida y aquí voy a necesitar esta y ¿no? ¿quién me puede dar el índice de en qué índice de esta palabra voy ¿sí? por ejemplo si tuviera la palabra portado primero estuviera revisando la la a con comments la a es el índice 0 h es el índice 1 y así sucesivamente entonces para poder hacer eso una forma muy sencilla de hacerlo es utilizar la función enumerate que lo que nos regresa es el índice y el valor de lo que estamos viendo entonces me diría justo me regresaría la primera vez me va a regresar un 0 con a luego un 1 con h luego un 2 con o y así sucesivamente ok entonces Entonces aquí hay un primer tema que es que si recuerdan les dije que iba a haber un error y el error básicamente es que palabra completada es un string pero los strings en Python son inmutables. ¿Y qué significa que sean inmutables? Pues significa que una vez que ya está establecido no lo puedo cambiar y aquí estoy tratando de asignarle un valor a un índice de ese string. Entonces en vez de hacer un string aquí lo que tendremos que hacer es un arreglo o una lista y para hacer una lista lo que podemos hacer es crear esa lista. Y tenemos varias formas de hacerlo, entonces les voy a enseñar dos formas de hacer la tradicional o la explícita que es for the range de la longitud. Entonces tengo mi palabra, era palabra completada, palabra completada es igual a una lista vacía, entonces palabra completada es igual a la que. La palabra completada, voy a hacer concatenación de listas, ¿cierto? Con un dión bajo. Y lo voy a hacer X número de veces, tantas como la longitud. Y aquí voy a imprimir palabra completada para que puedan ver. Esta es la palabra completada, la que me está preguntando tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posiciones y esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posiciones. Ahora, en este caso, cuando yo escojo una palabra, ahí sí voy a poder modificar el índice correspondiente en caso de que exista de esa palabra. Entonces voy a poner A, por ejemplo, y ahí termino mi programa. Pero, si la letra que yo escogí está ahí, entonces me tendría que imprimir palabra completada. Vamos a ver cómo se ve. Aquí, mi primer palabra completada es on-purse-guiones. Entonces, en vez de imprimirla con esto, de esta forma, que es imprimir un espacio, lo que voy a hacer es crear una función, porque es algo que voy a estar rehusando de manera continua. Entonces, def int palabra completada. Voy a recibir la lista de letras. Y lo que voy a hacer es, que va a imprimir... Entonces, aquí lo que tengo que hacer es imprimir este resultado. Voy a empezar con un vacío. Y aquí lo único que voy a hacer es resultado, más igual, que es una concatenación de things. For, en lista de letras, voy a imprimir esto que es letra y un espacio. Entonces, ya tengo esa función. Y aquí podría yo imprimir mi palabra completada. ¿De acuerdo? Y obviamente antes del input... ¿Dónde está el input? Aquí. Ok. Entonces, aquí... Lo va a imprimir por primera vez mi palabra completada. Y aquí abajo también la va a imprimir. Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo se ve. No me imprimió esta parte. Print. Y luego lo voy a correr. Aquí ya está. Ya imprimió. Entonces, le voy a decir la letra A. Y si se fijan, al momento de revisar esta parte, está revisando. No. Esto sería revisar si la letra proporcionada está en la palabra descongida aleatoriamente. Entonces, básicamente, este ciclo que ven aquí, ok, vendría siendo esta verificación de palabra. Ahora necesito saber si la palabra se completó. ¿De acuerdo? ¿Y cómo puedo saber si la palabra se completó? Está muy fácil, ¿de acuerdo? Tendría... Por eso puse los guiones bajos. Porque... ¿Cómo sé si ya se completó? Pues si ya no hay guiones bajos dentro de esa lista de palabras completadas. Bueno, entonces, if palabra completada.find. Vamos a ver. ¿Cómo bajo? Si es igual a menos uno, es decir que ya se completó con todo. Entonces, aquí, print. Enlace. Ok. Vamos a ver. ¿Qué me está gritando? Ok. Me equivoqué. Palabra completada.find. Y un bajo es igual a menos uno. Entonces, ya le puedo decir a esa persona que ganó. Y ahí tendría que terminar el juego. ¿Cierto? Perfecto. Perfecto. De otra manera, tengo que actualizar el horcado. Ok. Entonces, aquí, tendría que decir... Y vamos a suponer que lo hacemos de manera sencilla. Ok. Que para dibujar un horcado completo, pues primero dibujamos la cabeza. Ese es un movimiento. El cuerpo, dos movimientos. Un brazo, el otro brazo. Que serían tres y cuatro movimientos. Y las dos piernas. Ok. Entonces, tendríamos un total de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis movimientos. Ok. Entonces, oportunidades. Voy a declarar una variable aquí. Oportunidades es igual a seis. Y cada vez que yo no le atine, se va a ir restando una oportunidad, ¿cierto? Entonces, aquí, oportunidades es igual a... Vamos a hacerlo así. Oportunidades. Recuerden que esto se puede hacer de esta otra manera, ¿cierto? Oportunidades menos igual a... Sería esto mismo. O sea, que si teníamos seis oportunidades y no la atiné, entonces se va a quedar en cinco. ¿Qué viene siendo esto? Ok. Actualicé el horcado. Y le tengo que decir, ¿cierto? Cuántas oportunidades le quedan. Entonces, aquí voy a print. Quedan. Unidades cinco, por ejemplo. Oportunidades. Entonces, ya actualicé el horcado, porque la palabra no se completó. Y tendría que checar, ¿cierto? Sí. Y aquí voy a poner esa parte. If. Unidades. Igual a cuánto. Si las oportunidades son igual a... Cero. Then, print. Es esa validación. Abajo. Perdiste. Pero si no se completó, o sea, si todavía tengo oportunidades, entonces tengo que volver a pedirle otra letra. ¿Y cómo le hago para volver? Entonces, este es un ciclo. ¿Ok? Y el ciclo sería un while. ¿Ok? Que es mientras que suceda. Mientras... Mientras todavía haya guiones bajos. ¿Ok? Mientras me quedan oportunidades. Mejor que cero. Entonces, tengo que repetir esto, ¿cierto? Pedirle la palabra. O sea, pedirle una letra más. Entonces, checar si esa letra está dentro de las palabras que estoy viendo. Verificar si ya encontré todas. En este caso, debo imprimir ganaste, pero también tengo que romper el ciclo, ¿cierto? O sea, ya me voy a salir de ahí. Y lo mismo de aquí, ¿cierto? Si ya perdí... Bueno, voy a restar las oportunidades. Si no ganó, voy a restar las oportunidades. Le voy a decir cuántas le quedan. Pero en el momento en que llegue a ser oportunidades, también tengo que romper el ciclo. Entonces, vamos a correr. Me dice que no tiene atributo find. Está en la línea 24. Ok. Entonces... Ok. Entonces, esta es una lista. Y el find sirve para cadenas. Ok. Entonces, puedo usar otra instrucción. Que es... If... Todavía hay... Desbajos en... En la palabra completada. Que lo mismo va a suceder aquí. Si no hay guiones bajos en la palabra completada. Si ya no hay guiones bajos en la palabra completada. Entonces ya le digo que ganaste. Vamos a ver... Vamos a ver... Y ahora dice... Que el mayor igual... En la línea 24... Claro, no hay guiones bajos en la palabra completada. Y que las oportunidades sean mayores que cero. Entonces me siga preguntando letras. Letras. Ok. Yo creo que una A. Ya nada más me quedan cinco oportunidades. Una E. Aquí. Esta es interesante, ¿cierto? Porque si le atinas... A la letra no te quita la oportunidad. Ok. Y aquí se la estamos quitando... Siempre. Entonces, ¿cómo sabemos... Si... Si hubo letra o no. Y si debemos quitarle la oportunidad o no. Ok. Entonces esto... Vamos a pasarlo aquí arribita. Entonces aquí es donde checamos... Si encontró... Una de las letras en la palabra, ¿cierto? Entonces vamos a poner... Encontrada. Es igual a falso. Pero si en alguno de los casos coincide... Que si la encuentra... Entonces... Vamos a decir que es... Verdadero. Y entonces solo vamos a restar las oportunidades... En aquellos casos... Not. Si no la encontró... Entonces ahí le arresto oportunidades. Voy a detenerlo... Y lo voy a volver a correr. No sé qué pasa aquí. Ok. Entonces empiezo con la A. Todavía me quedan seis oportunidades. Si se fijan, no la he perdido. Este... Voy a hacer la O. Y ahí ya me quedan cinco oportunidades. La C. Uf. Cuatro oportunidades. La B. Las oportunidades. La E. Entonces solo me quedan dos oportunidades. La I. Me quedan una oportunidad. La U. Y ya perdí. Entonces... La otra parte es que cuando imprime perdiste... Estaría padre que me dijera... Cuál era la palabra. Perdón. Vamos a correrlo de nuevo. Ok. Uy, es una palabra larguísima. La P. La R. Este... La R. Arre. la arrenda arregla de la M la N no está fallando que probablemente claro creo que la palabra es arregladamente pero al momento de que construí mi mi palabra completada mi rango tendría que haber sido de la longitud menos uno porque al final va de cero a ese número entonces nunca la voy a completar cero era arregladamente lo que me falló es que aquí al momento de construir la palabra tenía que hacerlo ¿qué otra cosa vi que me falló? bueno estaría estaría muy bien por ejemplo aquí puse la S tres veces ¿cierto? entonces estaría muy bien poder identificar cuando ya puse una letra y que me diga esa ya la habías escogido y que no me quite oportunidades pero que sí me diga si ya la había escogido ¿ok? entonces lo que vamos a hacer aquí es poner letras escogidas es igual lista y lo que voy a hacer es que if letra escogida letras escogidas si ya la había escogido no me lo voy a imprimir print esa letra ya la habías usado le voy a dar un continue lo que hace el continue como también lo vimos es regresar el while y volver a hacerlo ¿ok? entonces vamos a probarlo ok quiero la A quiero la E O C vuelvo a darle C lo hizo y no lo hizo porque porque no estoy agregando a letras escogidas las letras que estoy escogiendo pero es cierto entonces aquí voy a decir letra escogida apensa letra escogida letra ok a letra a letra escogida is not defined a igual escoger la A ahora sí me dice esa ya la habías utilizado ahora creo la E la S U N la R no S ya la había escogido R gané jaja ¿qué pasó aquí? que cuando gané ya no me dijo nada ¿cierto? o sea ya no imprimió la la última la última versión de mi palabra completada entonces lo único que voy a hacer ahí es decir mi palabra completada vamos a ver ok ahí ahí escogido Re ¿Eh? Ya la había escogido. Ahí, ya. ¡Uf! ¡Redruejo! Esta es una palabra bastante difícil. Entonces, esta es la primera fase de... del problema. Si se fijan, pues seguimos más o menos el diagrama que nos planteamos al principio. Tuvimos que agregar algunas cosas. Pero es muy buena práctica cuando tengan que resolver un problema, pues primero hacer un diagrama de flujo sencillo de cuáles son los pasos que su programa tiene que seguir y después empezar a programarlo e identificar si esos pasos se pueden poner en algún tipo de condicional o en algún tipo de ciclo while en este caso nos salió bastante bien. Y a la primera reto adicional sería imprimir el ahorcado visualmente ¿ok? como para darle más este... pues visualmente hacerlo más atractivo eso se los voy a dejar como ejercicio y vamos a dejar hasta aquí el diseño de esta solución. Como siempre voy a subir el... al git de... la serie de episodios de Aprendiendo Python voy a subir este ejercicio por si tienen alguna duda o quieren modificarlo o agregarle piezas. los espero en el siguiente episodio. ¡Gracias!